¡DANCE DEL DIOS DE FUEGO! ¡Baaaaaaal! ¡Eso aún podemos organizarlo! ¡Baaaaaaal! ¡Que viste madres cabrón! Creo que tienes algo que me pertenece, locote! Este es mi poder y ya no voy a usarlo para oír nunca más. Respiración del agua. Décima postura. El dragón del cambio Así que Yo elijo A Charmander Y Pokémon Atrapemos Pokémon Pero necesito vencer esto ahora No tengo miedo de ti cabrón Bien Estoy dispuesto Así que si quieres golpearme Hazlo de una vez Listo para Mudarte Aquí vamos Viento cortante Lo siento pero ya no tengo tiempo para jugar contigo Voy a pelear en serio Prepárate Sin el guante no puedes usar fuego A ver como enfrentas esto Eso no es del momento lo demás te importa Esta brillante no se ve el rayo Solo ríndete y ya quieres ir a llorar ¿Ah? Los colores brillan más ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! ¡Cállate! ¡Ve! ¡Esta! ¡Esta! ¡Cosa! ¡Vuelve abajo! ¡Ay! ¡Pobre de tu esposa! Esta es la parte En la que pierdes tú ¡Persona! ¡Activo mi carta de trampa! ¡No pienso rendirme! ¡Oh rayos! ¡Tú lo ven si es aquí! ¡Es como tu amado a usted! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Peminenayasho!